por la alevosidad que conllevó este caso, que fue el caso de esta pareja que iba en automóvil y agredieron a dos chicos, dos deportistas que venían en bicicleta en una bomba en asta, la mujer bajó, le tiró agua hirviendo a uno de los deportistas, a Juan Castro, que en estos momentos está internado. Sí, aquí lo vemos en la foto. Nosotros vamos a hablar con la mamá, la señora María Fernanda Cerdera, a quien la saludamos rápidamente. Señora, es un gusto. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, antes de comenzar a profundizar particularmente en la causa judicial, ¿cómo está Juan y Castro en estos momentos? ¿Su estado de salud cómo es? Bien, él está bien, está evolucionando bien, las heridas están evolucionando muy bien. Esta mañana le han hecho la segunda intervención y ha durado, la doctora me decía que duró menos que la primera, o sea que eso significa que a ellos se han demorado menos en poder sacar y en poder raspar y curar, que eso está muy bueno. Y bueno, él está bien de ánimo y la verdad que es un niño muy fuerte y muy sano, bueno, sí que está evolucionando rápido. ¿Habría una tercera, dicen? Sí, aparentemente están viendo nacer la tercera. Si la tercera tiene que existir sí o sí, digamos, están viendo de tratar en lo posible de no volver a poner anestesia total. Bien. ¿Y qué tiempo se especula para la recuperación total de Juani? No, por ahora los médicos del hospital no nos dan un tiempo de recuperación total. Bien, bien. El médico le gita ha dado por lo menos entre 35 y 40 días. Bien. ¿Y cómo está justamente Juan, de ánimo, tras haber justamente sufrido estas quemaduras, la verdad que son impresionantes, y que, bueno, de haber estado en terapia intensiva, hoy está en terapia intermedia. ¿Cómo está de ánimo? Sí, bien, bien. Él está re bien de ánimo. La verdad que es admirable la fortaleza que tiene. Admirable. Y pregunta todo el tiempo si puede volver a entrenar, si puede volver a entrenar, que cuándo puede volver a entrenar. Es lo único que pregunta. Es que es un deportista nato, la verdad. Sí, sí, sí. No lo va a frenar nada, nada. Bueno, señora, y a propósito, ¿qué le han dicho los médicos sobre esto? La posibilidad de la continuidad de la carrera deportiva de Juani. ¿Es posible? Todavía no he querido tocar el tema. He hablado un poco yo con la doctora García. Bien. Y Germina García. Y me dijo que, bueno, que eso lo vamos a ir viendo. Que ya no me puede determinar cuándo va a volver a entrenar. Pero que, bueno, veremos cuando él pase la primera etapa y ya esas quemaduras estén por lo menos del todo cicatrizadas. A ver cómo encaramos en la parte del entrenamiento. Porque él está muy expuesto al sol y esta disciplina también se tiene que meter al agua. Bien. Pero él a mí me dijo que de algo se va a disfrazar. Bueno, esto habla evidentemente, de manera clara, de las ganas que tiene él de recuperarse y de continuar con su carrera deportiva, ya que lamentablemente no va a poder participar de la gran carrera de su vida por lo que se ha estado entrenando. Pero seguramente va a tener una nueva posibilidad. En esto estamos esperanzados todos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo poquito he hablado con él. El tema de participar o no en la carrera, aunque todavía es pronto. A ver, en lo que era su aspiración, ¿no? Claro. Pero bueno, él, ¿qué me dice? Que aunque sea corto el tiempo, él va a participar y va a terminar. Él quiere participar. Solamente hoy se conforma con participar, con volver justamente a correr. Sí, con otras aspiraciones diferentes a las que él tenía. Por supuesto no ir a ganar un Ironman, porque, bueno, a ver, estamos hablando de gente a nivel mundial de primera línea, pero para ellos el hecho de estar ahí es mucho. Pero siempre con aspiraciones de terminar lo mejor posible. Él sabe que ahora esas aspiraciones bajan en mucho. Sí. Pero él ahora se conforma con poder participar. Bien. Bueno, señora María Fernanda, ¿qué le ha dicho su abogado? Y ya pasamos a la otra parte, ¿no? Más allá de lo deportivo, la parte legal. ¿Qué le ha dicho su abogado en cuanto a la situación legal? Sé que en el transcurso del fin de semana se han detenido a la mujer y, tengo entendido, irían por el hombre, por la detención del hombre. ¿Esto es así? Sí, el doctor Ismael Hidalgo es nuestro abogado. Él se ha hecho parte de la causa hoy, porque hoy ha llegado el juzgado recién. A ver, ¿qué nos dijo? Que el juez tiene que caratular entre hoy y mañana, más tardar. Sí. Que eso va a ser fundamental para ver cómo sigue, sobre todo, la detenida. Claro. Seguro. Que por ahora está en calidad de detenida. Les pido perdón si me equivoco en algún término, porque no soy abogado. Sí, no, sí, lógicamente. Así que pido perdón si cometo alguna error en esto. No hay problema. Así que, bueno, una vez que caratule el juez, vamos a ver cómo sigue el proceso, digamos. Y sí, la idea es, en realidad, también ir contra él, porque la agresión la comienza él. Y la parte, yo me he enterado por los medios, nuestro abogado todavía no nos dice nada, de que este personaje ha declarado que ella ha querido defender a su marido. Claro. Bueno, justamente, María, coméntenos un poco cómo se dio esta agresión, justamente, contra Juan. ¿Cómo termina desembocando en las quemaduras? Una discusión, te lo voy a sintetizar, una discusión de tránsito, porque, bueno, ahí está justo cortado. Los chicos habían como querido doblar para cruzar de calle, él venía como para zonas. No sé si se ha asustado, lo que ha visto los chicos. Bueno, vienen rápido por ese lugar, porque aparte está cortado, hay tierra. Bueno, no podés ir rápido, tenés que ir con precaución. Bueno, ha empezado, los ha insultado, los chicos le han contestado, por supuesto, como cualquiera que conteste, y enajenado, se ha parado, se ha bajado, le ha increpado a mi hijo con un infierro. Claro. Por eso, a ver, desde la declaración de ella es totalmente absurda y ridícula, porque mi hijo no tenía absolutamente nada en la mano, y el marido tiene un infierro, así que no sé a quién iba a defender. Claro. Y ella, han empezado la discusión, mi hijo me dice que él en un momento le dice, a ella, no te bajes, que esto lo arreglo yo. Y ella, en ese momento, aparentemente, le ha sacado la tapa al termo, porque una de las testigos me dijo que yo ya venía con la tapa de arriba, no más, del termo. Ajá. Claro. O sea que en el auto ya premeditó tirarle el agua. Claro. O sea que en ningún momento, digo, en ningún momento Juan Ignacio se percató de esta situación, de que la mujer venía con el termo con intención de tirarle agua hirviendo. No, 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 porque él estaba enfrentado a este hombre. Claro, claro. Y ella se baja por el lado del acompañante. Claro. En mi mira, viene por atrás de mi hijo, y el chico que estaba parado un poco más allá, el que venía con mi hijo, le dice, cuidado, Juan, y él alcanza a correrse. Y ella le vació el termo y le dijo que no va a ver, pendejo, como bueno, pedaleas más. Qué locura, por favor, qué locura, qué locura. Bueno, pero esa declaración, en ese momento, al decirle eso, bueno, pedaleas más, pueden ser fundamentales en lo que vaya a ser el desarrollo de la causa, por el intento, obviamente, de agresión. Y quizás, bueno, no sé si puede llegar a un punto más grave, digamos, que puede ser atentar contra la vida. Por supuesto. Inclusive, a ver, yo he visto que la doctora que la defiende ha dicho que ella ha pedido la escarcelación porque esta mujer tiene problemas psiquiátricos. Con más razón, si tiene problemas psiquiátricos y es un peligro que anda en la calle, ¿qué hace que no esté intermediendo? Señora, leí en los medios de comunicación que ustedes pedían a todo testigo que ha visto esta escena, esta situación, que se presenta a la justicia a declarar. ¿Han tenido la posibilidad de tener más testigos? Nosotros, que ya, yo creo que el abogado también se iba a ocupar de eso porque había un auto blanco estacionado atrás del auto rojo porque como él frena de golpe, no le dio paso a este auto que venía. Bien. Y ellos han visto absolutamente todo. Y sí, sí, hemos tenido, han ido a declarar a la comisaría tres testigos y después al juzgado se van a presentar más testigos que sí se han presentado voluntariamente. Bien. ¿Ustedes, la idea de ustedes, de la familia, es ir hasta las últimas consecuencias? Por supuesto. Bien. Por supuesto. Bien. No, no, no. A ver, mira, me dijo un amigo nuestro de la familia una cosa que se me grabó y me dijo, le tocó al Juan y poner el cuerpo y la cara. Pero esta es la lucha de todos los ciclistas. Y no hablemos de ciclistas profesionales, hablemos de familias que salen a andar en bicicleta, de niños que salen a andar en bicicleta. Una amiga mía que el hijo tiene catorce años y sale a pedalear solamente los sábados porque va al colegio, me dice, Marita, ¿sabes lo que me dijo el sábado? Dice que le dijo, Marcos, ¿vas a salir a andar? No, mami, tengo miedo. Claro, sí, sí, la verdad que esto es una lucha incensante de todos los ciclistas todas las veces que van hacia diferentes partes de la provincia a practicar el deporte. Pero bueno, esperemos entonces la pronta recuperación de Juani. Sí, señora, ¿está Juani cerca? ¿Esta estaría dispuesto a charlar un ratito con nosotros? No sé cómo está de ánimo, no sé si podría. En este momento se ha dormido el flash. Ah, bueno, no importa, no importa. Déjelo tranquilo. Lo dejamos descansar. La idea era charlar un ratito con él, pero ya seguramente en otra oportunidad no va a faltar. Sí, sí, él está evolucionando bien, así que ya van a poder charlar con él. Bien, perfecto. Bueno, señora, le agradecemos el diálogo, le agradecemos todo lo que nos ha contado y el deseo de todos es que se haga justicia, evidentemente, y que los responsables de este acto vandálico y criminal terminen pagando con cárcel, porque lo que le han hecho a su hijo no tiene nombre. Así que le mandamos un saludo, señora, y que todo marche bien. Muchas gracias, y muchísimas gracias de parte de todos nosotros, sobre todo Juani, porque para nosotros ustedes son un pilar fundamental para que se haga justicia. Bien, bueno, le agradecemos entonces, María. Un saludo a Juan. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Bueno, esperemos entonces la pronta recuperación, obviamente, de este deportista que estaba justamente entrenando para el Ironman una de las competiciones más importantes dentro de este rubro, que tras una discusión que no tiene sentido, termina con quemaduras en su cuerpo y que, bueno, que casi le cuesta la vida. Gracias.